La titular de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Bahía de Banderas, Karina Carrillo Gómez, reportó que derivado de los operativos llevados a cabo por la Fiscalía General de Nayarit a través de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales, el Grupo de Operaciones Tácticas GOG, el pasado fin de semana se logró la recuperación de 15 vehículos con reporte de robo, así como el mismo número de detenidos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de encubrimiento por receptación. Destacó que aunque esto causó gran tráfico en las principales arterias, como lo es el Boulevard Riviera Nayarit y la avenida Emilio M. González, se tuvieron buenos resultados. Entendemos la molestia de la ciudadanía porque efectivamente hubo bastante tráfico, sin embargo pues los resultados fueron buenos y se tuvieron alrededor de 15 vehículos asegurados con respectivos detenidos por el delito de encubrimiento por receptación, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Se trata de vehículos de reciente modelo tipo Mazda, Honda, entre otros, de los cuales se habían reportado el incremento de robos. La funcionaria municipal no descartó que este tipo de operativos seguirán en Bahía de Banderas, que es el segundo municipio con más reportes de robo en la entidad. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Israel Torres.